This is the mix Por favor, si no me hagas todo tu cuerpo Ella tiene una nota, bailando tola y cual morota Ella conmigo se pone debota y de lo todo contigo se nota La quiero conquistar y su propio pesar Imposible enamorarse de ese túl y tan sensual En esta morota que el amor hace desear Conmigo esta enojado, por que tengo su amistad La palabra está chica de cliente, en la que quiero el cuota Y me la siento, peleando ese burro intenso Corriendo todo mi cuerpo, ella sabe que es el momento Sonando a lo nuevo, me refiero a ver un culo para ti bailar Vamos a empezar, siendo amigos nada más Baby yo aquí no tengo amigos, si tú quieres explorar Y de calento, peleando ese burro intenso Acariciando todo mi cuerpo, ella sabe que es el momento Ella tiene la nota, bailando todo la disco alborota Ella es muy segura y debota, y de lo todo contigo se nota Quiero conquistar, sus labios besar Imposible enamorarse de ese burro tan sensual Baby yo a ti no te obligo, si tú quieres explorar Y de calento, peleando ese burro intenso Acariciando todo mi cuerpo, ella sabe que es el momento Y le da lento, peleando ese burro intenso Acariciando todo mi cuerpo, ella sabe que es el momento Podemos empezar siendo amigos nada más F.M.E.O.S. 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 F.M.E.O.S.